Hugo García, adelante, está Patricio Parodi Eso es Patricio, lo estás haciendo muy bien Más o menos Hay un grado de dificultad Muy bien Hay agua que cae del volquete Vamos Hugo Intonablemente va en contra Vamos Rafael, vamos Vamos Patricio, rompe, rompe, rompe Va Patricio Parodi, adelante Buscamos al mejor guerrero de la novena Vamos Hugo, vamos Rafa Si se puede Patricio, si se puede Vamos con todo Hugo Dale que lo tienes muy cerca Hugo, dale Rafael Cardoso, adelante está Patricio Pero Hugo viene con su Eso, vamos chicos, vamos Patricio, no Patricio, no pasa, dale Me parece que le falló la vista Patricio Por ahí no pasaba esa llanta Búrlate, búrlate Vamos Hugo Vamos Rafa Ahora sí, pasó la primera llanta Patricio Parodi Patricio con el cuerpo se juntó a la pared Patricio rompe la segunda pared Vamos, subito Dale Patricio, dale Pasó, ahora sí Buscamos al guerrero de la temporada número uno Ahí está Patricio, no te confíes, no te confíes Patricio Parodi Llegó a la segunda pared Mr. G Y tercero está Rafa Cardoso, adelante Patricio Parodi María Pía Matías Les pregunto Y como es de este juego Espectacular Adelante Patricio Parodi Bien Patricio, pasa una vez esa llanta Patricio va a pasar su segunda llanta Pasó Y ahora tendrá que romper Vamos chicos, vamos cobras Patricio Parodi, adelante Luego Eso es Patricio, va muy bien Vamos, subo Muy cansado Vamos Rafa Rompe más rápido, rompe Patricio Parodi, adelante Patricio Parodi con la buena vibra de Sheila Patricio Parodi Quiere ser el jugo Ya rompió Hugo, vamos Aquí va Patricio Parodi Y todavía falta mucho Eso es, eso es, muy bien Patricio Parodi rompiendo la pared Por si en la segunda posición Tercero Rafael Cardoso Un león versus dos cobras Aquí va a pasar su tercera llanta Patricio, pasó Pásale una vez Patricio, vamos La tercera llanta Y aquí está Patricio Coloca la llanta Regresa Vamos cobras Aquí va Patricio Vamos su segunda llanta De la temporada Y va por su segunda llanta Patricio trata de sacar ventaja Luego vienen las cadenas Que es un poco complicado para ti Así que tenemos que sacar Mucha ventaja en este momento Ahí está Es importante Subiendo Patricio Hay agua que cae De la tolva del camión Y ahí está subiendo Patricio Parodi Con la segunda llanta Vamos cobras ¿Qué pasa? Vamos Patricio Parodi adelante Ya sacó la segunda llanta Luego está Hugo García Y después Rafael Cardoso Ahí viene Hugo Vamos Hugo Y luego García en el segundo lugar Bien Patricio Saca toda la ventaja que puedas Pasó por debajo de los maderos Con la llanta Adelante está Patricio Parodi Luego va García Tercero Rafael Cardoso Patricio Parodi Adelante Pasa su segunda llanta Por la primera pared Va a pasar la llanta Por la segunda pared Patricio Parodi Con buen ritmo Vamos Hugo Y viene Hugo García En la segunda posición Bien Patricio Tercero Adelante Hugo Vamos Viene Patricio Por la tercera llanta Aquí va Patricio Parodi Patricio regresa Patricio Regresa Me parece que tiene que regresar Patricio Algo hizo mal Para cumplir correctamente Algo hizo mal Aquí va Patricio Parodi Va pasando Patricio Patricio, ya está, ya está Ahora sí Patricio Parodi Siempre adelante Luego está Hugo García En la tercera posición Está Rafa Apúrate Patricio Que va Patricio Adelante en busca Pero Hugo le pisa los talones Viene con todo Hugo García Uno de ellos Será el mejor guerrero De la novena temporada De esto es guerra Aquí va subiendo Patricio Parodi Está nervioso Yaco Camina de aquí Para allá De allá Para aquí Aquí está Todos los leones unidos Un momento sumamente importante Patricio Viene Hugo García Tercero Rafael Cardoso Patricio Parodi Hugo ya llegó el camión Aquí está Patricio adelante Que quiere revalidar Su condición De mejor guerrero Adelante Patricio Parodi Luego está Hugo Vamos Patricio Tercero Rafael Cardoso Muy cansado Muy cansado Va Patricio Vamos Leones Y va a pasar su tercera llanta Ya con leche agüita Atención Patricio Parodi Pero Hugo llega Mr. G Aquí viene Hugo Sí Aquí viene Hugo Ahí está Hugo Vamos con todo Va Patricio Ya pasó la primera llanta Segunda llanta Para Patricio Atención Abuelo Pasa, pasa, pasa Patricio Parodi Adelante Aquí va el pato Vamos Patricio Ahora tendrá Que subir la pared Va Patricio Segundo Hugo Tercero Rafael Cardoso Es altísimo Matías Mr. G Es terrible Pida lo que está moviendo Por Dios Si así es este circuito ¿Cómo será la del sábado Que es el de la final? No quiero ni imaginarlo Aquí va Patricio Aquí es muy cerca Hugo Dale más rápido Si luego tendrán que venir Por el cadenón Dios mío Ni la luna llena Se ha querido perder este circuito Mano a mano Patricio Y Hugo García El tercer lugar Para Rafael Cardoso Va subiendo Patricio Parodi Viene Hugo Pegadito a él Patricio Ahí está Hugo Ay Dios mío Y Patricio Uno de ellos Será el mejor guerrero De la novena temporada De esta guerra Adelante Mira la recuperación de Hugo Y ahora pasó Hugo Adelante Hugo García Ha pasado Vamos Patricio Igual a Patricio Ay Dios mío Lo que se viene No pueden descolgarse Se enganchó Hugo No puede pasar No pueden descolgarse Despacio chicos Adelante Correctamente Adelante Patricio Luego está Hugo No se pueden descolgarse No se pueden descolgarse No se pueden descolgarse Se ha resbalado Viste así Aquí va Adelante Patricio Junto a Hugo Y ahora tendrán que sacar el cadenón Y aquí se define Saca Patricio Va sacando Hugo Patricio Parodi Con todo Hugo García También Aquí están los dos Cadena Cadena Mano a mano Patricio Y Hugo Y Patricio Patricio se sube Ahí está sacando Patricio Parodi Hugo ¡Vamos Patricio! ¡Hala con todo! Hugo García Sigue, sigue Patricio Sigue Patricio Sigue Patricio Porque va a presentar Hugo García Guerrero de la temporada Termina Hugo García Guerrero de la temporada No ganes victoria Matías No, no ¿Qué vas a reclamar? No Está clarísimo Hugo se descolgó Y la rega principal Era que el dos Se descolgara En todo caso Por la repetición Hugo se resbala Matías Debió subir ¿Cómo que debió subir? Si se rebaló Se rebaló Vuelve a subir Es tiempo ganado Vamos a empañar así El título de mejor guerrero No Yo no lo estoy empañando También la producción Me da la razón Patricio cometió Un error Patricio cometió Un error Yo cometí un error Tuve que regresar De la linda Jacob Tú me No, yo no puedo hablar Un ratito Rafael Un ratito No, si nosotros Cometimos un error Hemos cometido un error Nosotros No, no se trata del mérito Rafael Patricio cometió un error Y regresó Y regresó Y la puso correctamente Se ha rebalado Se ha rebalado Matías ¿Qué pasa Patricio? Desde el inicio del programa Antes Vinimos a pactar La regla del circuito Dijimos No vale descolgarse Se ha rebalado Patricio No se ha descolgado Pero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver la bajada Entonces Para Obviamente remitirnos A las imágenes Y no estar hablando Desde arriba por favor Desde arriba Porque obviamente Está el título en juego Y es sumamente importante Determinar quién tiene la razón Escúchame María Pía Ahí está Ahí está Matías Vamos a verlo Además Me indican que a propósito No le sacaron el gancho rápido Para compensar Esos segundos perdidos A él también Matías Vamos a ver todo Por favor Hay que ser justos Están bajando Mira Ahí está bajando Pie por pie Ahí están los dos igual Ahí está colgando Hugo Ahí están los dos igual No Ahí se engancha todavía Ya Y ahora vamos a ver Ahí se ve A ver Muy bien Ahí empiezan a bajar igual Ajá Y Ahí se descolgó Se sigue agarrando Ya Y ahí se descolgó Se descolgó Matías No se resbaló Pía se quiere agarrar de nuevo Pía Pía se quiere agarrar de nuevo Porque se está resbalando Matías Y ahí se demoran en sacarle Son las reglas del juego Y ahí se demoran en sacarle el gancho Un ratazo Para compensar todo ese tiempo Matías Es un error Pero tiene que ser compensado No pero Pía Escúchame Si alguien se cae y se resbala No es un error Pues vuelves a subir Es un accidente Vuelves a subir Y bajas Lo mismo que hizo Patricio No tiene la repetición de Patricio No tiene la repetición de Patricio Por favor Para ver cómo regresa Y pone la llanta correctamente Y pierde un montón de tiempo Patricio come todo mejor acá con la llanta Él y volvió por afuera del circuito Va a pagar No Métete por adentro Ese no es el punto Rafael Rafael El punto es que regresó Si hay error de los dos Hay error de los dos Regresó Pero yo Hugo quiere decir algo Hugo quiere decir algo Sí Yo agarré Estuve bajando Pero como no todas las dos tienen Para agarrar Y estoy con barro Y agua Me he resbalado No quería soltarme ¿Cómo me querías soltar? Me estaba bajando normal Es obvio Olvídate O sea Dime Si no puso la llanta en su sitio Dime 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 cualquier otro error Pero que se haya resbalado Y por eso le van a quitar el título Tú vas a tratar de argumentar Para salir a favor de tu equipo Eso es lógico Oh Hugo Entonces eso no puede terminar Ni tú Este es tu amigo de infancia Que salvaste Y ahora lo ganó Ganaste el mejor guerrero Y aún sigue hablando eso Tú no eres amigo No, 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 no Oye Rafael Me parece pésimo Que quieras chantajear De esa forma Me parece bajo Que pretendas que haces el comentario Con doble sentido Qué pésimo Y así demuestras tú Que tú no sabes Lo que es una amistad Pero escúchame Qué doble sentido Matías A ver Yo te doy un ejemplo Yo no lo digo Porque sea Hugo Sino por la forma En cómo se andó Si es que yo Me resbalo De casualidad O a propósito Desde arriba hasta abajo ¿Gané o no gané? Sé justo ¿Gané o no gané? No Pero entonces Para sacarle el arnés Escúchame Para sacarle el arnés Se demoraron 5 segundos A mí también Mira cuánto se demoraron En quitarle a mí el gancho Meli También se demoraron con Patricio Pero creo que Esto no lo determina Ni Matías Ni yo Alguien tiene que determinarlo Muy bien Vamos a ver el video Producción va a ver el video Con detenimiento Y se va a determinar Después de la pausa Volvemos con más Aquí en esta guerra Cualquier cosa Prepárate para lo que se viene Estas sillas tendrán el poder De escoger A los nuevos guerreros Llegó tu oportunidad Gran casting de Esto es Guerra Viernes 28 de agosto 10 de la mañana Montero Rosas 1070 Santa Beatriz Tú puedes ser Uno de ellos Bueno Aquí estamos Mira A ver Mr. G Usted no me va a dejar mentir Al menos lo que hemos vivido ¿No? ¿Qué pasó Cuando Patricio y Hugo Llegan a la parte de arriba Están escalando Llegan a la malla ¿Qué es lo que sucede Cuando empiezan a bajar? Pues que Hicimos la indicación Para que no se suelten Al momento de bajar En dos oportunidades Lo dijimos Ya ¿Y por qué lo dijimos? Porque ¿Quién Estaba soltándose? Porque en la primera instancia Se soltó Hugo García Ah ¿Sí? Casi nada Yo no vi que había Sí, no Casi nada Pero no es el casi nada Pues Matías Es Las reglas son las reglas No te puedes soltar Tienes que ir paso a paso Y pregúntale a la rescatita Este estío ¿Cómo han sido las cosas? Él ha estado ahí Él fue el que me estaba agarrando Pero yo te digo una cosa Hugo Y le digo también a las cobras Y se lo digo a los leones A mí me da mucha pena Que haya sucedido esto realmente Porque los dos son unos guerrerazos Son La verdad Muy buenos competidores Y Lo ideal sería Una final clara ¿No? Para ver quién de los dos Realmente ganó Pero no podemos decir pues Que Hugo es el ganador Cuando Hugo se resbaló Como dos metros Igual lo retuvo El rescatista lo retuvo Pero las reglas son las reglas Matías El rescatista lo retuvo Que pongan la imagen también De que cuando el rescatista Me tuvo así Colgado como 10 segundos Es lo mismo No me quiso soltar Pero nunca se decide por eso Ganar tiempo por eso Se decide regresar al punto Yo no me solté Y volver a hacer Yo no me solté Yo me rebalé Porque ni una de las de estos Tiene para agarrarse Yo me rebalé Porque estoy mojado con barro Y por eso me rebalé Yo te entiendo Hugo Pero también es injusto Para los leones Que nosotros tenemos El título a ti ¿Yo qué propongo? Yo propongo No sé Me arriesgo a decir Deberían competir ¿Quiere decir algo Patricio? En verdad ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que diga Patricio ¿Algo quiere decir Patricio? No, Hugo lo he hecho extraordinario Yo no tengo nada que reclamarle Yo reclamo el error Más no a él Yo no quiero decir nada Yo también cometí un error Resarcí mi error A veces el antebrazo La mano No te da la fuerza La resistencia Para mantenerte agarrado en la red Son errores que pasan En cualquier competencia Es un programa en vivo Y la producción A lo que tenga que hacer Yo no voy a reclamar Si el título solan a Hugo Feliz, contento Di lo mejor que pude Hice una buena campaña Y muy feliz ¿Tú qué quieres decir Hugo? No, que yo no necesito Que me regale el título Yo he dado todo de mí Yo vine desde atrás Vine desde atrás Tratando de remontar Remontar, remontar He dado todo de mí No me he tirado en ningún momento No cometí ni un error Me rebalé Porque no tiene para agarrarse No ha sido mi intención hacerlo El recatista es testigo Y bueno, ya Bueno Bueno, a Rafael no le parece Lo que ha dicho Patricio Dice que no le parece A mí me parece que Ha sido muy caballero La verdad No sé ¿Qué opinan aquí los leones? ¿Qué opinan entonces? La pobre Ya hemos escuchado a Hugo Ya hemos escuchado a Patricio Si Patricio dice que yo cometí un error Bueno, entonces Si producción dice que yo me he equivocado Que le den el título a Patricio Bueno, entonces le damos el título a Patricio No, no, no No, ya está No, si uno se lo quiere dar a Patricio Matías No, no, no Un ratito Mañana vamos a definir lo que va a pasar hoy Bueno, Hugo le acaba de dar el título a Patricio